La semana pasada hicimos una nota de prensa denunciando que nos estaba costando mucho llegar a la información, una información que sabíamos que estaba en el Ayuntamiento y que no hemos tenido acceso a ella hasta que tras nuestra nota de prensa comunicamos nuestra protesta formal al Consorcio de Aguas y sorpresivamente horas después de nuestra protesta nos dejaron acceder a la información. Esta información está en un cajón con varios tomos de grandes dimensiones en el urbanismo, en infraestructuras municipales, perdón, y hemos tenido que sacar las distintas informaciones, pues como veis, de una manera un tanto, no a lo mejor posible, sino con fotografías, ¿de acuerdo? Por ahí no está digitalizado. Bueno, por lo tanto voy a intentar explicaros los cambios que hemos podido ver desde que nosotros sacamos este proyecto en 2016, en enero de 2016, al proyecto definitivo, ¿vale? Está en fase de licitación y creo que acaba en abril la fase de licitación, así que este es el proyecto definitivo. Bueno, como veis, el trazado, en líneas generales, se mantiene el proyecto de túnel, ¿vale? Recordaros que el tanque de tormentas no deja de ser, al fin y al cabo, un depósito de agua para llenarlo en caso de grandes avenidas, de tormentas en este caso, y cruzará la localidad desde Zozo hasta B1. El trazado sí que ha sido levemente modificado, han intentado, por lo que hemos visto, evitar pasar por debajo de viviendas y de los edificios más altos, pero a grandes rasgos el recorrido es prácticamente, no igual, pero sí muy similar. En esta imagen podéis ver el plano, ¿no? Y que va, iría a una profundidad de más de 10 metros en casi todos los puntos, el túnel sería de 2.700 y pico metros de longitud, ¿vale? Y los puntos en los que la obra sería evidente para el municipio, sería tanto en Fuazo como en Beruco, que sería la entrada y la salida, digamos, y también se mantiene una toma de aire en San Vicente, que si recordáis en enero de 2016 era uno de los puntos que nos preocupaba, pero este proyecto ya dice que realmente solo es entrada de aire en esa zona, ¿vale? Nosotras y nosotros creemos que debería haber sido lo que tendría que haber hecho el equipo de gobierno hace bastante tiempo, y es que, como decíamos hace una semana, no es que no lo hayan hecho, sino que encima han evitado que accedamos a la información nosotras, que también somos miembros del Consorcio de Aguas, del Asamblea del Consorcio de Aguas. Recordemos también que en octubre las propias asociaciones de vecinas y vecinos de Baracaldo pidieron información y que no se les ha dado, y que si no iba a ser porque hemos estado detrás de esta información hace el tiempo, todavía a día de hoy estamos esperando y quién sabe si no nos habríamos enterado hasta que empezasen las obras y entrasen las excavadoras. También anunciaros que hemos propuesto al Consorcio de Aguas de Vizcaya una reunión de su personal técnico con estas asociaciones de vecinas y vecinos y los agentes ecologistas. Lo decimos el otro día, después de tener acceso a la información, ya que creemos que nosotras no somos técnicos ni técnicas, nos están preguntando las asociaciones, y nada mejor que sean ellas las que, ellas y ellos, referéndome a los técnicos, los que despejen todas las dudas que puedan tener estas asociaciones vecinales, que no sean pocas, teniendo en cuenta para las dimensiones de la obra de la que estamos hablando.